muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de pisioneros del tiempo con cristina hola y qué estábamos haciendo aquí estábamos terminando de cocinar las cosas que hemos conseguido para el tema que me voy de porquería y no estamos en una mina ya no me acuerdo de dónde estamos aquí ya no me acuerdo ni dónde estamos como que no estamos intentando volver a casa y por donde se vuelve no lo sé ahora estábamos haciendo escaleras hacia arriba creo no no estábamos haciendo escaleras hacia arriba no estamos investigando un poco más porque habíamos encontrado la paz pues ya no me acuerdo tampoco a ver qué había por aquí atrás nada estamos aquí unas minas raras unas minas raras y creo que dijimos de subir hacia arriba no si esa es la idea y porque estoy escuchando a que vamos a salir en el agua no sé chica una vez de subiendo estás ves ves como había que subir si es que me tratas de tonto no te trato de nada a que no me tratas vale 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 ya lo pillo vale encima sabes encima a ver por aquí por aquí aquí hay algo que hay pues un camino por el que ya hemos pasado nosotros porque está iluminado y todo vale escucho mucha agua por aquí también escucho agua mucho muchísima agua por aquí a ver si vamos a hacer mitad del mar y a dónde está nuestra casa podrías encender una torcha mientras sabes si si voy voy te vale me vale me vale oh carbón la senda del carbón hay que seguirla seguimos llegaremos a la superficie puedes picar tu carbón mientras si quieres si si me hace falta ahí tienes un poco de luz anda por un segundo pensé que habíamos salido a la superficie cuando he visto la luz ya hemos salido madre mía encima que te pongo luz te me quejas no no yo no me quejo de ti bueno a veces sí pero hoy no hoy no por qué porque estás poniendo antorchitas y eso yo no me quejo de ti nunca oh qué interesado como interesado yo sí interesado yo por qué altura estamos no lo sé pero estoy escuchando mucha agua vale tenemos que estar cerca de la salida ya salvo que estemos en mitad de la montaña o algo así mira aquí ya hay tierra ya me molesta un poquito el sonido del agua por aquí hay tierra ya así que seguramente de aquí nada salimos ok acá pensé durante el chaval ya había pensado que había había salido o algo a ver qué es que por aquí ya no podemos hacerlo así porque no se puede hacer así porque ya necesitamos mira voy a hacer una cosa que necesitas que necesites y te lo hago no no necesito nada salvo que tengas escaleras tengo no tantos palos no tengo tengo 34 palos pero no no dan para tanto tienes bloques no y esas cosas o 30 bloques solo porque el resto lo dejaba abajo pues aquí anda voy a dar que recita vale que pasa vale ahora cogete eso y vamos así vale con cinco bloques no creo que haga mucho pero bueno no pero lo justo va a subir un poquito así sí bueno tengo que quitar primero la antorcha tú sabes si necesitas algo más esta piedra o algo no piedra tengo vale no sé por qué me parece que nos vamos a ahogar tú crees yo creo no sé por qué me da la sensación sabes tú crees que nos vamos a ahogar está lloviendo escucha un cerdo escucha un cerdo no seré yo no no sé te quitas de ahí podría poner bloques sabes ocupas mi espacio ocupas mi espacio no ocupa que mentira más grande chaval que ocupas su espacio tenemos que estar cerca de narices no yo creo que sí ya estamos cerca o la salida la salida la salida no creo luz luz la salida hostia no se ve nada tú mira cómo vamos a encontrar la casa así pero cómo vamos a encontrar la casa así tú no sé pero yo voy a conseguir un poco de comida qué es eso de allí veo una especie de palo ahí al fondo dónde estás vale mandando lichejo vale 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 no veo un palo eh yo no veo nada está todo blanco tío mira ahí al fondo ves que como una cosa larga arriba donde el bosque es verdad hay algo raro ahí a ver si es el palo que puse yo de la guarida aquella que hicimos nosotros no fastidies pues puede ser te acuerdas que puse un montón de bloques ahí a lo alto sería la leche encontrarlo con eso eh también hay una casa en la casa que en nuestra cuando pusiste un no me acuerdo que puse voy a coger por aquí por alto los árboles vale no me jodas es la piedra que puse del refugio tú no fastidies sí venga chaval venga no me lo creo toda suerte del mundo mira jajaja jajaja dios dios uy sacamos la lluvia de repente sale todo súper bonito madre mía mira entonces la casa está pero que están aquí los hornos y todo jajaja entonces nuestra casa está por el otro lado que loco claro la casa está por aquí mira ven la casa tiene que estar por aquí delante oh señora mesa de crasteo te vienes conmigo tira la mesa de crasteo tía rata qué pasa si no tengo que gastar más árboles dónde vas pues no sé no me has dicho que es por aquí pero por ahí no es por donde yo estoy yo date la vuelta anda venga a la entrada del refugio estoy arriba venga arriba estoy cortando un rabo uy un árbol oh vale vale yo me estoy cortando un rabo árbol 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 si estás cortando un rabo yo no me acerco árbol por aquí anda era tonto no tonta tú que lo has dicho árbol si ya ya eso es lo que he escuchado hace un momento eh jajajaja rigo haz algo a la mata cochinitos ay me lia voy a cortarle el rabo al cerrito tonto dame aquí idiota madre mía madre mía el árbol ay dios este capítulo se va a llamar la chila corta ramos nooo si vaya que si jajaja jajaja se me va a decir el rabo el rabo el rabo el rabo el rabo el rabo jajaja ay dios que bueno voy a estar un boquete de creeper donde estas en casa nooo en casa estoy yo mira esta no es nuestra casa esta no es nuestra casa jajajaja jajajaja la verdad es que no es esta como vamos a encontrar la casa si esta señal es super pequeña como que señal es pequeña claro porque no me he llegado para más piedras retrasito la señal es muy pequeña hombre de tu tamaño mas o menos esta usando el pico de hierro te voy a meter una leche que va a seguir volando jajaja adios mundo cruel adios vale y ahora donde vas a caer no lo se pues te vas a matar imbécil espero que lleves un cubo de agua mínimo llevo un cubo pero que quieres que deje ya esta ya esta relaja yo creo que aqui se ve no relaja si pero ahora tira un cubo para abajo que si no te vas a matar y como recojo el agua luego tira el cubo a mi yo echo el agua aqui abajo y tu te tiras madre mia chaval menuda loca creo que la he liado un poco anda echate ahi abajo adote no veo agua donde estoy yo pues dejate caer ahi y pegate al muro oh madre mia pégate al muro pégate al muro pero si sale hay un bloque de agua tu tirate ahi que no te vas a matar ahi ya esta ay dios que lloros ostia las vacas que se nos escapan con el agua es fastidio recoge el agua esta recogiendose ahí venga para adentro venga para adentro vaquitas esto lo soluciono yo pues las estas sacando todas imbécil venga para adentro venga aqui if la tirata mil si mil si mil si si como si fuera un gatito sabes mira vaquita mira ay holi hay que de comida hay que de comida que tengo mader mía ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Pero no pongas a tener hijos ahora! ¡Me cago en los tontos! A ver, coge la vaca que tienes dentro Acabo antes así ¡No, no! ¡Venga para adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasan de tu culo, tía? ¿Qué pasan de mí? ¡Ahora, ahora! ¡Venga para adentro! ¡Tú, pequeñín! ¡Mira que te mato, pequeñín! ¡Pero tú de qué te ríes! ¡Qué pasan de nadar a adentro enudar! No los pongas a hacer cositas ¿Cómo que no? Así se están quietas ¡Pero casi cómo voy a meterlos, tío! ¡De verdad! ¡Pero que los tíos de nadar! ¡Vie empezas a repartir! ¡Hostia, de aquí me ha cargado las vacas! ¡Tú, pequeñín! ¡Entra ahí dentro! ¡Pues mata a los que están fuera! Vale, pues cierra por ahí Porque tienes lava y auto abierta ¡Qué va! Mira, ahí queda una ¡Se escapa! ¡Corre! No se escapa, tranquila ¡Se escapa, se escapa! Esta vaquita ¿Dónde se ha ido? Ah, está aquí Ahí, ahí Vamos a recoger el tigo ¡Ay, veñe! ¡Ahora que me has liado, eh! ¡Yo! ¡Que va! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Yo! ¡Que voy a liarla! ¡Madre mía, chaval! ¡Tontería que he faltado hoy de meter las vacas y tú vengas para adentro para afuera ¡Tal, entra, sale! ¡Mita todo por saco! ¿Cómo que me ha saco? Pues sí ¡Vean, eh! Están todas adentro, ¿no? Pues ya está Están todas adentro Hay comida y esas cosas ¡Qué leches de la madre mía! ¡Qué leches, chaval! A ver, material yo no tengo material de nada Lo digo de todo, todo yo ¡Hoy no sé hablar! 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 ¡Hoy no sé hablar mental! ¿Qué te pasa hoy? No lo sé Está tontica A ver, cargó de aquí A ver Vale, lo que sé más Vamos a cocinar cositas, anda ¡Ay! Creo que has quitado alguna antorcha de arriba, eh Porque está muy oscuro ¿Tú crees? Yo creo Pues no sé si fiarme ¡Hoy no sé si tenemos carne aquí, chaval! No sé, y carne hay un montón Y un montón ¡Pero cierre la puerta, hombre! ¡Que entran bichos! ¿Qué va a entrar bichos? El único bicho que va a entrar es tú Vale, a ver Aquí, aquí Madre mía, tenemos esto hecho ¡Oh, oh, oh! Tenemos un bloque de oro Tenemos para hacer un bloque de oro ¿Segura? Sí, nueve ¿Quiere hacerlo? Nueve ¿Estás segura de que hace un bloque de oro? Sí, ¿no? Bueno, como tú veas El oro no nos sirve para otra cosa Bueno, nos podíamos hacer unos mapas No, también, ¿verdad? Ah, pues eso Es que bueno, ¿pa' qué? Si al final nos vamos a perder igual Hace un mapa ¿Un mapa? ¿Tenemos papel? Yo cogi unos libros Ya, bueno, sí, ¿verdad? ¿Dónde está el libro? ¿Y hago así? Mira el libro Mira el libro Mira el libro Mira las tijeras ¡Ay, qué bonita la luna! Ven, corre, ven, corre Corre, 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 corre Ven, ven Corre, corre, corre Mira Vamos a ver muy bien Soso A ver, libro Ven aquí Soso Que el alma crónico Ves a hacer mapa ¿Yo qué? A ver, mapa ¿Mapa qué? Papel, papel, papel La brújula La brújula es hierro Y resto Entonces no hace falta el oro para nada El oro es para la brújula, creo No ¿Qué pasa? ¿Te has mordido la lengua o algo? Casi Casi, casi me la muerdo Casi Casi No, la brújula es hierro Joder, está sembrado hoy Madre mía La brújula es hierro y resto Ajá Ay, Dios Casi me la muerdo Tiene que aguantar aquí uno, chaval A ver, ¿qué hay aquí? Ala, yo tengo un mapita Tiene un mapita Pero en el mapa no me sales tú ¿Por qué? Porque yo estoy abajo de tierra Pero me tendrías que salir igual Creo yo No, solo te salen las cosas y tú, punto Vale, pues ya tenemos un mapita Bueno, por lo menos no nos perdemos en este área Bueno, que no nos perdemos en este área En este área de aquí cerca Porque el mapa no coge mucho más También te lo digo Puede ser que cuando estemos aquí cerca En este área Pues ya sale el mapa Bien Pues eso es papel El mapa para ahí dentro Eso también Y el hierro No he cogido más Vale Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el bloque? Vale Claro, el oro hacía falta Así tonto Para el reloj, ¿no? Era para el ¿Sabes qué pasa? Que nos acordamos del hierro Para el reloj Porque es el reloj Del Cryfish Furniture ese Ah Pero el oro es solo para Para hacer el Esto de De día y noche Ah, vale Hago el bloque entonces Vale Vale, pues ya La tía es para mí Yo tengo dos de hierro En el alimentario Dos para mí Ahora Madre mía Que de carne Tenemos aquí Tengo uno y catorce ¿Y tú? ¿Eh? Yo tengo uno y catorce ¿Y tú? Yo tengo Treinta y dos Pues nada Ponte unos bloquecitos Y te sacas dinero Uy, dinero Bueno, sí, dinero Un tiempo Puedes hacer lo mismo Ahora, deja un bloque De hierro aquí dentro ¿Vale? Voy, 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 voy A ver, ¿cuántos tienes ahora? Cincuenta y siete Pues ponte otro Sí, eso ¿Tú cuántos tienes? Uno catorce Vale Entre el otro Nos vamos a dormir Lo que sea Ya está Ya tienes Uno veintidós ¡Ah! Tienes más que yo Que poco albónez Vamos a dormir ¿Qué tiempo es lloro? Vale, pero espera Que voy a coger Voy a hacer un bloque Para llevarlo encima Por si acaso Madre mía Tenemos tal cantidad De porquería Aquí en los cofres Madre mía Es que tendremos que hacer Solo un cofre Para comida Y otro cofre para Para porquerías Hay que hacer un cofre Para porquerías Para el mineral Hierro Oro Cosas así Cosas tal cual Lo que sea Vale, ¿Dónde vamos a ir hoy? Pues ¿Dónde quieres ir? Pues a ver ¿Para dónde hemos ido de por aquí? Hemos ido creo que para todas las direcciones No, no, no Hay una que no hemos ido ¿Hay una a la que no? Sí ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Hacia aquí abajo creo Vale, pues Por aquí creo que no nos hemos ido Voy a hacer una cosita Antes de irnos Bueno, ya estamos Prendiendo el tiempo Chaval Oh Qué torta que tiene Sí, claro Tú y cuántas como tú Madre de la torta ¿Eh? 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 ¿Qué torta tienes? No, ¿Qué torta eres? ¿Cómo que qué torta eres? Madre mía Hoy no sabe hablar No sabe pensar No sabe nada Hoy está tonta perdida Tonta perdida ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya lo tienes listo o qué? ¿Y esos dos cofres separados? Para que no nos metas Los minerales Como el hierro, el oro Y esas cosas Ajá ¿Dónde he puesto yo? Yo cogí algo más ¿Dónde está? No lo veo No sabrás Da igual Eso aquí Piedra, madera Eh, ¿Llevo todos? Sí, vale Perfecto Y ahora Me llevo Mi cubo Me lo quitas Y yo no le estoy quitando nada Bien, empecemos a llorar Estoy preparada Pues bien por aquí andá Yo creo que estoy preparada Que vengas, que vengas Que vengas, que vengas Que voy, que voy, que voy Hombre Ya vale, ¿no? Vamos a ir por aquí abajo Mira Voy a ir frente Y no hemos ido nunca ¿Por dónde? Por aquí ¿Por ahí no fuimos el otro día? No, hemos ido por allí al fondo Y por allí al fondo Creo que por aquí hemos venido Madre mía Menuda espada rara Has hecho ahí en lo alto de De la casa Tú Eh, así no me pierdo Yo creo que por aquí No hemos ido, eh Yo creo que sí Que estaban las flores raras ¿Ves? Flores raras El campo de flores raras Ahí Oye, ¿no? ¿Esto es a flores? ¿Cómo que no? A mí no me suena ¿Cómo que no? Madre mía Qué memoria de pez Sí, fue la que no sabe ni hablar La cortana vos Esa o corta rabo O como fuera Corta árboles Árbol Estas flores no las he visto yo Me las hubiera ido a casa ¿Por qué no? Pues sí que las viste Que dijiste tú Mira, espera aquí Que está el camino raro Raro, raro Raro, raro Raro, raro Raro, raro Pues me llevo las flores Y ponen a casa Ponen la casa bonita Hombre Hombre Hombre, ahora que tiempo Podemos dedicarnos A poner florecitas Hay que investigar más Que sí, que sí Que investiga ¿Dónde estás? Aquí al fondo Hola ¿Me ves? Hola No Súbete arriba de la montaña Hola ¿Me ves? ¿Esta montaña de aquí? Mira, ves Estoy saltando Estoy saltando No te veo ¿Cómo que no me ves, leñe? A ver, salta Vale, ahora me he caído el agua ¿Qué agua? Si aquí no hay agua Mira Sube a la montaña Y dice ¿Me ves al fondo? ¿Cómo te lleves? Si tengo una montaña entera delante Hola ¿Ves? Por eso he dicho Sube a la montaña y me ves Ay, Dios Madre mía Qué tonto que es Pero Oh Oh, chaval Oh, chaval ¿Qué pasa? No empiezas a moverte Para arriba y para abajo Que luego nos ubicamos Y no sabemos para dónde ir Tienes el mapa, así que No, el mapa está en el otro lado ¿Y por qué te has dejado el mapa en el otro lado? Porque el mapa solo coge una zona No va a coger todo Pues, a ver si coges la zona Y volvemos a la misma zona Te marca la zona Ay, Dios Claro Anda, tira Yo tiro Más te vale Más te vale Tenemos que encontrar una cueva o algo así Para conseguir materiales Como otra vez Aquí, Nina Una vaca Fuera, vaca A la largo Vale, a ver Vamos a tener que haciéndonos refugio por cada zona a la que vayamos Un mini refugio por allí Uy, espera, espera ¿Qué pasa aquí? Un mini refugio por allá ¿Qué pasa dónde? ¿Que me había bajado la comida a porrillo? Porque te pones a correr, a correr, a correr Y claro Saltitos para arriba, saltitos para abajo ¿Qué te piensas? Pues que no se cansa tanto No se cansa, pero le entras hambre Pues estoy viendo aquí unas ovejas más rechonchas Ay, mía Pero tengo pan, tengo pan ¿Tienes pan? Pero yo voy con carne de oveja por ahí, ¿eh? Ñam, 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 ñam A ver, ¿qué pasa por aquí? Panesita de oveja Aquí hay una cueva ¿Está ahí dentro? No, pero vamos a ir más adelante, ¿no? No, no, yo quiero investigar por aquí y por fuera A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí nos encontramos Yo quiero encontrar un bio más raro Ahí en Micelio ¿Habéis visto alguna naranja? ¿Dónde has visto alguna naranja tú? Aquí delante Naranja ¡Son calabazas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira ¡Mira! Pues a llevárnosla Ala, ya roto la espada Es que es tonta Mira que no cogesla con la mano Yo parto con una flor Que es la mejor arma del mundo Quería romperla Eh, te has dejado una ¿Cómo que me he dejado una? Pues que te has dejado una ¿Qué cara me he dejado yo una? Eso te lo has dejado tú, hombre ¡Ah! ¡Qué cara tienes, chaval! ¡Qué cara tienes, chaval! ¡Uy! Te estás pasando un poco hoy, ¿eh? No me estoy pasando nada ¿Sabes volver ahora? Sí, esto lo hace atrás Muy bien Muy bien Muy bien Voy a tener que coger redstone Para cuando nos vayamos por ahí Y ir siguiendo tu camino con el redstone Para saber volver para atrás Solo hay que rebobinar Y llegar Solo hay que rebobinar Tócate las narices, chaval A ver, ¿para dónde? Yo estoy yendo para adelante A ver, a ver, yo te sigo No sé para dónde estamos yendo Hasta el infinito estamos yendo ¡Uh! Oye, pero aquí nada más que hay verde, tío Quiero un biomarrar Uno de estos que es de mal rollo Ah, pero... Eh, escucho lava ¿Escuchas lava? Escucho lava Vamos a escuchar lava, hombre Escucho lava ¿Qué vas a escuchar lava? No escucho lava ninguna, ¿eh? Oye, escucho lava ¡Uy! Está loca, pero... ¡Míralo! ¿Qué momento? ¿No escucho lava? Que yo sí que escucho lava Que ya se está volviendo loca, chavales Que he escuchado lava, hombre Que se está volviendo loca, chicos Que hacemos con ella Yo he escuchado lava La matamos antes que piense que soy comida y me ataque ¡Hala! ¡Hala! Me han dicho que hay una caída de bonita ¿Quieres comprobar cuánto de bonita? No, gracias No, lo te llamas ¿En qué te gustó? Sí, sí, me encantó Sobre todo porque me tuviste que censurar Es que se te escapó ahí las palabritas Hombre, iba a decir otra cosa, pero... ¿Otra peor? Otra... No, iba a decir... Narices Mira, ¿ves? ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¿What the fuck? Lava aquí en medio, chaval No estoy loca Si te digo que escucho lava Pero pero que ahí lo tienes Si no escuchaba nada Si te digo que escuchaba lava Es que escuchaba lava, hombre Hombre, hombre Hombre, 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 hombre ¿Qué ves por ahí? Pues veo verde, agua Allá al fondo una montaña súper rara ¿Qué ven tus ojos de elfo, Légolas? ¿Querés ir a la montaña rara? No sé qué es la montaña rara ni sé dónde estás Estoy arriba del todo Yo también estoy arriba del todo, pero solo un pollo, dos pollos Dos pollos, tres pollos, cuatro pollos Aquí Eh, tras tuyo Ah, ahora sí te veo Mira, allí hay una montaña rara Corre, corre, corre ¿Qué montaña rara? ¿Esa de ahí al fondo? Hostia, sí que es rara, sí ¿Vamos? Vamos, hombre, vaya que sí vamos Vaya que sí vamos Au Au Esto me pasa por seguirte el rollo Te pones una la que tú para no perderte y mira luego lo que me pasa Por aquí, por aquí, por aquí Qué raro que no estamos encontrando ningún creeper Oh, conejito Hay un conejito, mira Y pollitos Los conejitos más monos Hola, señor conejo ¿Dónde estás? ¿Has seguido para adelante? Sí Ah, te veo, te veo Hay carbón allá arriba Tío, pero esta montaña es una locura, ¿no? Todo piedra aquí Vamos a ver Lo que me estoy haciendo es encontrar ningún creeper Y esa forma rara arriba, tío Qué narices Mira, aquí Eh, güey Eh, güey Eh, güey Hola, señor conejo Adiós, señor conejo En este sitio ya nos podíamos hacer la casa nuestra de verdad aquí, eh En lo alto de la montaña, ahí, que vemos todo ¿Seguro? No, creo que no ¡Woohoo! Casi me caigo ¡Lol! ¿Qué es eso, chaval? Boquetazo ¿Eh? Un boquetazo Eh, nieve, nieve, nieve Ya lo sé, estoy pisándola ¿O dices que hay más nieve por ahí? No, que está aquí nieve Eh, ese sitio mola ¿Qué sitio? Ahí abajo ¿Qué abajo? Mira, hay una cueva enorme ¿Ahíces esto de aquí? ¡Au! ¡Ala, qué guay este sitio, ¿no? Pensé que me había caído Joder, qué susto me ha dado Mira este sitio, qué caña Tiene agüita Está protegido en las montañitas Está chulísimo Madre mía Nueva casa, ¿o qué? Nueva casa Pero, ¿sabes qué? Para crear una casa necesitamos tiempo, ¿no? Sí Pero de eso va la cosa, ¿no? De que vayamos jodidos de tiempo ¡Oh, un creeper! ¡Encontré un creeper! ¡El primer creeper! ¿Cómo que el primer creeper? Ahí hay un creeper A ver, es el primer creeper en esqueleto también El creeper no lo veo Ahora sí lo veo Fuera de... Me refiero un creeper fuera de... ¡No tiene la ca... ¡Wow! Ya está ¡Escretito! 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 Sí, tiene un esqueleto Ya está Madre mía, sí que está oscuro esto A ver, ¿aquí qué hay? Hombre, es que esto con los shaders es otra historia ¡Hola, tú! ¡Hola! Pero, primero, ¿qué chulo a tu izquierda? A tu derecha, perdón ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¿Cómo se ven los escenarios cuando tienen los shaders? ¡Qué chulo! Se puede bajar por aquí ¿Pero no vamos a hacernos la casa de atrás? ¡Ah! Vamos a seguir investigando A lo mejor encontramos un sitio más chulo ¡Más chulo! Más chulo Bueno, venga, va Me voy a poner la antocha Que cada vez veo menos Es que creo que se está haciendo de noche Entonces, se hace de noche Que nos está para las montañas ¡Jajaja! En menudo caminar nos estamos metiendo Como se haga de noche aquí Madre mía, vamos a salir escaldadicos Bueno, tengo un pico para hacer un refugio Y si, se está oscureciendo esto Si tienes miedo os hago un refugio rápido Mira Yo no tengo miedo Y menos Menos de ti Aquí hay una mina Bueno, mira Después soy de refugio ¿La tapo? ¿Estás segura? Venga, sí, tapa, tapa ¿Tapo? Sí, sí, tapa Pues tapo A ver, voy a poner unas cuantas torchitas así Y ya está Pues mira, tiene un refugio ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya no tiene miedo? ¿A que no? Porque la arena viene preparada ¿Esto que vas a venir preparada? Mira, mira Mira si vengo preparada Que tengo hasta para coger carbón Vale, pero estás picándolo con el que debes Menos mal Porque ya estaba comprobando Si estabas haciéndolo con el de hierro ¿Eh? No, ya no me equivoco tanto ¿Y si no lo haces con el de hierro? Ya no me equivoco tanto Pues ahora lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Vale Pero quiero buscar un sitio chulo Donde hacer la casa Y me dirás Pero es que no hay tiempo De igual Tenemos que ir Con poco tiempo Si no, no se va a hacer muy fácil Si no, al final Esto no va a ser una serie de supervivencia Pero ¿Qué quieres? ¿Una casa dónde? ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? En algún sitio guay Vale, pero el día que tú quieras Hacer una casa guay Guapo Sí Dímelo Todos los materiales Que nos hemos dejado ir Como por ejemplo El resto del hierro Que teníamos allí Ajá ¿Eh? Y entonces es cuando Nos vamos a investigar En una nueva casa Vale, vale, me parece bien Me parece bien Pues ya volveremos a por las cosas Y nos iremos a buscar un sitio ¿O quieres quedarte en la aldea esa? No, no Que las aldeas No hacen más que quitarme las cosas Hombre Y se meten dentro de la casa Y te dan sustos y todo Así que nada Lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Chau 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 Chau